¿Qué tal, racita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a una video reacción más aquí en el canal Elmerrapengames de la producción Elmerrapengames. Mi nombre es Antonio y estoy, como siempre, en estas video reacciones al lado de mi carnalito, el motherfucking L5CRA. ¿Cómo estás, brother? That's right, baby. Cinco en el canto. ¿Qué hubo en las carnal? Andamos al cien, brother. Andamos al cien. ¿Tú qué tal? ¿Estás ready para estas video reacciones o qué pedo, bro? Súper, súper listo, cabrón. La neta, no quería adelantarme, pero vi tantito ahí lo que íbamos a ver y... Sí, brother, mira, mira, vamos a hacerle acá el scroll down. Estamos en el canal del señor Ben Sack. Ben Sack. Vamos a escuchar el tema titulado mucho Algo Súper Fresco, el video oficial, mi gente. Váyanse, yo ya estoy suscrito. Suscríbanse, denle like y nos vamos por el video, brother. Estoy seguro que el beat está a cargo de las manos del señor Gilbert Hyde. Estoy casi seguro. Vamos a ver si le hace el shout-out. Es que sí, carnalito. Vamos a darle. Ellos casi trabajan de la misma mano, güey. Al huevo, al huevo. El señor Ben Sack y el otro brother. Carnalito, ¿en dónde te sigue la raza? Pandilla y hace las sábanes. Instagram, Facebook y TikTok como Hernán Morana. Ahí andamos. Las redes sociales del canal son ElmerRNG, ElmerRappingGames en todos lados, mi gente. Escuchen el podcast del Cuarto Verde, ¿vale? Vámonos por este pedo, carnalito. Danos el conteo. Volumen está a tope. Let's go. Venga. Tres, dos, uno. Pónmela, bro. Let's go. Goof. Ventus. Ventus. Goof. Mucho por descubrir, mucho. Por venir, Gilbert. Por producir, rey desayunan. Sí, ja, ja. Yeah. Por decir mucho, por maldecir. Pero al final del cuento vuelve al suelo, Aladín. Si sabes leer, la vida es un libro abierto. Si sabes meterle duro es un micro abierto. Tengo suerte de humildad para romper conciertos. Tengo demasiada yesca para aprenderle cerros. Tengo muchos pochos porque soy un gallo. Sin el billón de pizza, soy más artista que varios. En el rap, underground, soy dealer de hace 10 años. Me conocen varios en mex como un punto antaño. No, 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 no. Tengo la pluma pesada y mecia como un borracho. Soy ese cronista en la revolución mexicana. Es especho tierra, como ya lo dije en Robert Capa. No necesito capa. No necesito su alfombra. Soy estrella supernova. Los peores antihéroes a veces también aportan. Los mejores héroes a veces también lo empeoran. Mucho por descubrir, mucho por reír, Gilbert. Por producir haters, por bendecir mucho. Ese corito, papi, ¿eh? Ese corito está fire. Y su estilo de rap ultra tumba, ¿no? A huevo. Sí. En el pen del Airbnb, nos tratamos como locos. Oh, ho, 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 ho. No hay nada más, sino apenas lo que alcanzas. Si quiera mirar y no, no, no hay nada más. ¿Acaso solo fue marketing lo de la libertad? ¡Uh! No hay nada más. Lo que crees que eres es lo que eres de verdad. ¡Ah! No, no, no hay nada más. Por eso lo tengo todo y yo decido mi final. Mucho por descubrir, mucho por reír, Gilbert. Por producir haters, por bendecir mucho. Como siempre, papi. Firmándola super chingón, ¿no? A huevo, a huevo. A huevo. Buena, buena. Mucho por descubrir, mucho por reír, Gilbert. Por producir haters, por bendecir mucho. Por decir mucho, por maldecir. Pero al final del cuento vuelve al suelo a la DNA. Zombies. Gilbert Hite. Estábamos correcto, ¿eh? Estábamos correcto, brother. Ay, cabrón. No mames. Chingoncísimo este tema, ¿eh? Igual, como siempre. Súper chingoncísimo. Close Ultratumba, carnalito. Sí. No te puedes ir mal con un temita del señor Benzak, brother. La neta, la neta. Con un tema de ese cabrón. Un beat de Gilbert. La neta. Estás en otro nivel, carnalito. En otro nivel. Si todas van para la playlist, esta... Esta hasta la voy a repetir, güey. Esta le voy a poner que se repita, huevo, huevo. Porque está súper chingoncísimo y me late, brother. Porque, este... No sé si en esta... En esta playlist que hicimos para las video reacciones del día de hoy. Está puro... Puro old school, brother. Hardcore. Heavy motherfuckers, bro. La neta, si tienen mucho... Chingoncísimo. La neta, no estamos escuchando a nadie nuevo. Me parece que todos estos días son OGs. Es que, la neta, los venimos escuchando de... Sin mentir y sin temor a equivocarme, güey. Más de 13 años de... A huevo, a huevo, eh. La neta. Chingoncísimo, chingoncísimo. Desde nuestro primer contacto, yo creo que fue con el rap así chingoncísimo ya... Este, Underground. Que le empezamos a poner la atención. Estos fueron uno de los pocos que empezamos a escuchar, ¿no? El señor Benzak y muchos otros. Que, la neta, este... Está súper chingón verlos ahora adaptándose, siguiendo con su flow, sus estructuras igualitas, papi. Sí. Como, como, este... Malabarian las palabras. Chingoncísimo, chingoncísimo. La neta. La neta, entre más... Yo a veces siento que... No mames, de repente se le... Siento que... Que tan chingón que escriben, tan así tanto que... Que han de borrar cosas que no les gusten y todo eso, bro. Siento que en un momento ya se... Han de decir, güey. Se exigen tanto que siento que se les va a acabar. Pero cada vez que pienso eso, salen con una bomba. Sí, caralito. Sí, 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 sí. Por eso son mis pinches héroes. Deja y les pongo un Oxxo. Sí, por favor, ¿eh? Hay aguas que les va a llegar ahí el pinche... Es más, ¿sabes qué? El Oxxo está muy caro. El título. Nada más unos tenis Nike. Unos tenis. No mames. Unos tenis Nike Dunk. ¿Eh? Para que no esté tan mal, brother. Bro. ¿En dónde te sigue la racita, caralito? Andillas, sigan, venís. Hagan Facebook y TikTok. Como Hernán Morán. Ahí andamos. A huevo. Las redes sociales del canal son Elmer RNG. Elmer Rapping Games en todos lados, mi gente. Como siempre, nosotros somos de la producción Elmer Rapping Games. Mi nombre, Antonio. Estuve con el 5CRA. No se olvide de visitar todas las redes sociales. Contáctanos por el correo electrónico Elmer Rapping Games arroba gmail punto com. Suscríbete a Linktree y escuche el podcast El Cuarto Verde en YouTube Music y en Spotify. Brother, nos vamos. Púgale, yo. No es que los queramos dejar, pero es que tenemos un chingo de dejarle por acá. Sí, sí, la neta. Tenemos una buena lista. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye.